El día de la infancia El día es fácil de vivir Las cosas que querías Yo te las compré Ahora Sabés quién soy, ¿no? Y también sabés que No te puedo dejar He's a child of living He's easy to do The thing you wanted It's not bad for you It's crazy, it's a living You know who I am You know I can't let you He's left you in my hand It's wild, wild horses The world drag me away It's wild, wild horses The world drag me away I'm quite just a friend I thought in champagne Now you decide To show me the same Well, I can't let you I don't know No, 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 no No, 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 no O no, no, no No, no I can't let you You know what to do I can't let you I can't let you Es why Wild Horses Could grab me away 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 Te vi sufrir por un dolor Y ahora querés hacérmelo sentir Esto no son frases hechas o un gran recital Pero me podrían hacer sentir muy, muy mal Te vi sufrir por un dolor